Bueno, ahora sí, es el primer encuentro entre Janina Torre y quien les habla después del festejo del cumpleaños del otro día. Ah, eso que me habla con vos. Yo no viniste, ¿qué pasó? Me tuve que hacerme un implante. Te critiqué al aire, pero yo me he pedido uno para el ginecólogo el miércoles a las 4. No, no puede ser, porque... ¿Te cuento lo que pasó? Sí, la critiqué, pero después cuando me enteré del implante... No, y además que era... Lo tenía que hacer urgente. El vaso de estrella. Este es el vaso que usan las cantantes. ¿Ah, sí? Ah, qué importante. Me lo regalaron... Me lo regaló una emprendedora hoy y lo estoy estrenando. Bueno, está bien. Yo me siento de 15. Pero todavía no me dejaste contestar sobre tu equívoco con el tema de... Me tuve que hacer un... ¡Qué atrevido! No, primero. Tomo la hora de trabajo. Empecemos de nuevo. No, soy el que menos se toma cualquier cosa, pero no me mido así. Segundo, era urgente. Me lo tenía que hacer a esa hora. ¿Tengo que tener el diente podrido? No, no tengo el diente podrido. Tenía uno flojo, yo no le di pelota, y ahora me lo tenía que hacer. Sí o sí. Me dijo, bueno, voy después de Semana Santa. No, voy a tener que venir ahora. Me olvidé de todas las prevenciones que tenés que tener cuando te hacen un implante. No podés comer esto, no podés comer esto. Tienes que dar dos inserciones. No podés tomar caliente, bueno, nada. Ayer hice el programa de tele con la boca inflamada. No se me notaba. Y este... Se nota bueno, somos humanos. Y un poquito de dolor. Y ahora estoy acá con vos compartiendo. ¿Me duele? No, nada. Otro sí digo, me tengo que cuidar, eso sí. Pero ayer cuando te dan... Yo odio las anestesias en el dentista. Pero el dentista, odontólogo, mejor dicho, la paso mal. Yo también, yo también. Es algo que no me gusta. Otro sí digo que es el primer pase que hacemos después de tu mencionado, tan mentado... Ay, ayer pasamos todas las imágenes en Lambos de Notero. Sí. Votaron que sos mal notero. Sí, pero... O sea, los hijos de Remil... ¿Puedo decirlo? Los hijos de Remil puta del equipo de Lamb... No levanten esto, por favor. Y lo van a levantar. Les hice de cronista, me les cagué de risa, me divertí. Todo el mundo sorprendido. Che, qué buena onda que tiene más... La gente cree que sos un obro. Le hago notero. Dice, ah, qué mal notero que son. Los voy a ir a buscar y les voy a dar... Bueno, venite a la puerta del AMT, esperamos. Poné mucho pip, por favor. Mucho pip. Voy a ir y les voy a dar una patada en el... ¿En el culo? Sí, pero para esta semana sí puede ser el pip. Y les voy a dar una patada a cada uno. Pero no... No, divertido. Porque pasa que Esposato es el uno. Vos sos para la política. ¿Quién es Esposato? Esposato es el que te hacía maldades. Para mí es el mejor notero de la televisión argentina. Ah, sí? Posta. De su rubro. No, no. De todos los rubros. ¿Y si vos no hay programas de noticias todos los días? ¿Por qué no me la chupás? Eh, no puedo porque no sería. Veo. No estaría. No subestimes al que hace espectáculos. Somos todos iguales. Esposato. Perdón, no es una subestimación. Debe decir yo, es el mejor notero de todos los rubros. Sabe preguntar, sabe incomodar, no es pelotudo, no es chupamedias, tiene humor, es irónico. Estás denigrando a los demás noteros a mis amigos personales y no grites. Es el mejor notero de la televisión argentina, Esposato. Porque ese grito espanta a la audiencia. ¿No es divino? Es un genio. Andá a mandarlo. Divino, un genio. Es buenísimo para los móviles. Sí. Es buenísimo. Me encanta, genera contenido. Bueno, le mando un gran saludo, Esposato. No sé si es el mejor. Es el mejor en serio. Sí. ¿Lo decreté? Sí. ¡No! Decreto de la señora Janina Torre. Bueno, hablemos de esto. Hablemos de lo siguiente. ¿Qué querés? De, yo, eh, tanto vos como yo en la vida somos como cualquier otro. Júralo. Yo sí, yo soy gente que, a ver, yo laburo en televisión y en la vida, viste, laburo en televisión, me pongo un saco, pero en la vida... Hay gente que se queda con el personaje tuyo de conchudo. Y esto no es hacer dos personajes. No, sos vos. Esto es, en mi laburo, acá, sí, acá con vos nos divertimos un rato, conversamos, nos informamos. Bueno, uno exacerba. Yo, por ejemplo, que soy filosa, que me animo a hablar, yo en la televisión exacerba. Bueno, hay gente que igual ya me saca, casi todos me sacaron la ficha. Vos estás completamente basada, como se dice. Claro, basada. Pero, bueno, a veces soy, como que digo lo que pienso, voy fuerte y la gente, hay gente que es boluda y es medio que cree que uno es malo por ahí porque vos te quejas y hablas por ahí con un gesto más adusto porque hablas de político. Yo, viste, que soy como vehemente. Sí, yo tengo dos contras. Cuando me conocen me dicen, ay, pero no sos mala. ¿Quién le dijo que soy mala? Porque digo lo que pienso. A mí me dicen dos cosas. Me dicen, uj, no sabía que eras tan divertido. Y lo otro que dice... Cago de risa. No, vos, por ejemplo, sos, en la vida real, sos un embole. Pará, te lo quiero decir. Soy un embole. ¿Y para qué? Si yo cuando estoy con vos... Ay, no, para, para. No se le puede decir a Janina embole. Mirá, mirá todo. Ay, gracias, chicos. Yo dije, ahora me voy a divertir. ¿Y a vos quién te dijo que sos divertido? Yo tengo certificaciones. Tengo diplomas de divertido en todas las cosas, en todas las fiestas. Pero reembole. Sos un nabo. Me gusta porque pocos te desafían, ¿eh? Y Ángel de Brito, el otro Ángel de Brito, vino. ¿Qué crees que me desafía? Te como en un pancho. ¿Pero qué vas a hacer? Majul, te como en un pancho. Te perdono la vida. Sin mostaza. Porque con eso conozco tus inseguridades. Te conozco. Tus inseguridades y tus debilidades. Todos y todos. Y es más, tenés que decir, y me lo estoy guardando para... Un día te voy a mandar la estocada final. Y después te va a decir, ¡bom! Pará, igualmente yo te voy a decir algo. Tengo mucha información sobre vos también. Y a mí qué me importa. Yo sobre vos. Oscura. Pero cheque, no, eso es difícil. ¿Cómo te justificas? Me agarraste un día que apagaste la luz. ¿Cómo te justificas? Todo el que calla otorga. ¿Y sabés por qué no revelo esa información bomba? Ahora levantan todo esto. Viste que la gente levanta todo sin chequear y levantan todos los títulos. Pero no la revelo por diólatra. No, pero volvamos a hablar de esto. Amor, sí, escucho. ¿Vos te psicoanalizaste alguno de estos? ¿Puedo preguntar? Nunca en la vida. No, no, no me atrae para nada. No lo haría, la verdad. Una vez fui, creo que fui a dos sesiones cuando era chica. Después de que mis padres se separaron. Y la verdad salí tan llorando que digo, yo no es lo que necesito. Viste que hay gente que le hace bien ir para atrás. Yo ya sé todos los quilombos que tengo. Yo ya sé mis limitaciones. No sé si los voy a cambiar o me interesa cambiarlos. Oíste hablar de... Pero no lo digo desde la soberbia. No, no, no. Me acomoda tanta de revolver tanto. Viste que uno cuando tiene problemas o no los puede resolver, siente que es único, ¿no? Sí. Durante mucho tiempo... Los problemas de cada uno, viste que hay gente que te dice, bueno, los tuyos son los tuyos, los míos son los míos y los tuyos. Viste que cada uno de sus problemas se hunde. Durante mucho tiempo yo pensé que tenía problemas por ser una persona... Pero no es el reduccionismo el problema de la fama, ¿eh? Sí, sí, sí. Vos sos público. Sí. Entonces, el otro día lo contaba el chino de Arín, el hijo de Ricardo de Arín. Iba caminando con su papá, el chino de Arín, y le decía a... Al padre. No, y el padre veía que saludaba a gente. Y él le decía, ¿a quién saludás, papi? Bueno, a mis hijos le pasó lo mismo con Diego. Claro. Una vez Lola me planteó y me dijo, ¿pero papá conoce a todo el mundo? Claro, porque ella no entendía cuando era chica que el papá era alguien de Boca. Y todos decían, Diego, Diego, Diego. Y el papá se quedaba hablando. Y tipo, era... A los papás de mis amigas no son tan simpáticos como papá. ¿Viste? Siempre hacía ese comparativo que para ella era el papá. Claro, claro. O sea, ¿vos cómo le decís a un hijo, tu papá es famoso? No tiene... El papá juega al fútbol. Ellos no saben qué es jugar al fútbol o ser actor o ser... Y lo bueno que tus hijos te registren primero como lo que sos, que sos el papá. Por eso primero lo registraron como señor, como Diego, que por ahí jugaba al fútbol, pero como un medio de vida, ¿no? Se imaginaron que eso te daba fama. Exactamente. Entonces yo, cada vez más esas situaciones, ir en... Yo iba... Y siempre que puedo, trato de ir con mi familia, con mi mujer, con mis amigos, a los lugares públicos. Voy. Y ¿sabés qué hice inconscientemente? Te traté de ponerme como una especie de capa invisible para que los demás no se sintieran incómodos alrededor... No, para mí es la realidad de cada uno. Si no tenemos intimidad, yo estoy sentada en un restaurante y es más lo que me paro a saludar que lo que como. Pero ¿sabés qué? También yo elegí este laburo. No, claro. Y la gente... Pero cuando estás con los demás que no son conocidos... Viste, no sé si tienen que fumarse eso. Entonces yo, naturalmente, hago eso. No, no, yo creo que la gente tiene que respetar porque es mi trabajo. Entonces yo saludo, 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 hago fotos. Pero en el momento que no estás trabajando no es tu trabajo. Bueno, ¿qué generes...? No, pero es lo que yo generé con mi trabajo. Exactamente. Bueno. Y no quédate en tu casa. Entonces yo dije, che, cada vez me siento menos cómodos en lugares donde hay un montón de gente. Sí. ¿Viste? Me siento menos cómodos. Voy, no sé, al casamiento de alguien. Sí, yo no voy a un shopping un domingo ni un feriado porque sé que no doy un paso. Pero lo hago porque si no también hiperventilo y me canso. Ok. Voy al casamiento de alguien. ¿No? Y trato de pasar desapercibido porque es el casamiento de otra persona. No quiero salirme del... Bueno, pero estar invitando a Luis Majuli ya saben que es conocido, amor. Si me invitas a mí te hago un revuelo. Yo te digo cómo reacciono. Yo te digo cómo reacciono. Entonces en algún momento lo conversé con mucha gente. Lo conversé con Mario Pergolini en su momento. Che, le digo, a vos te pasa esto. Es medio fobioso, Mario, como vos. ¿Te pasa esto? Y me dice, sí. Ah, yo no soy fobioso. Bueno. No, yo no. No, es fobioso. Es un poco. Banca el término, banca el término. Jorge Lanata. Le digo, Jorge Lanata. Che. No, a Jorge no le pasa. Jorge saluda a todo el mundo. No, pero no es saludar, ¿eh? No estoy hablando en cuando salí. Ya sé, vos saludás igual, pero tratás de pasar desapercibido para no generar un momento incómodo en el otro. Pero a vos te parece que para el otro es un momento incómodo. No. Mis amigas bancan. Mi familia banca. Jorge Lanata. Che, le digo, Jorge, no, yo no voy a ningún cumpleaños. Te dice, voy muy poco. Salgo poco. Salgo poco. Sale poco, Jorge. Claro, ¿viste? Aquí no. O sea, entonces, a ver, no estoy diagnosticando nada, ¿eh? Digo que suele suceder eso. Sí, yo trato de hacer una vida normal, pero sí, ahora me está pasando. Gracias a Dios que me va bien y crecí un montón, que hay lugares que ya no tengo ganas de ir. Entonces, Diego, cuando yo me enojaba, cuando éramos chicos, me dice, ahora me entendés, ¿no? Que esto te... A veces digo, el sol a la noche ir y no vayamos a comer, hagamos asado en casa. O como anteanoche comimos. Si íbamos todos a un restaurante, seguramente la gente iba a venir a pedirte la foto, Ángel. Entonces, dije, vamos a un lugar privado, que nos cocinen. Viste que trato de, viste, mi cumpleaños en mi casa. Porque es verdad, estás más expuesto. Pero cuando voy, y estoy en el lugar intituto, lo doy. No, porque hay famosos que son antipáticos, que te dicen, no, perdoname, pero estoy comiendo, perdoname, que... Y le generas un momento incómodo al que te sigue. Pero la persona que te viene a saludar, te admira, viene desde el amor, porque esa persona reconoce tu laburo. Entonces, uno tiene que ser... Un poco también tiene que ver con Argentina, eso. No, porque a mí me pasa afuera también. ¿En Uruguay? No, los uruguayos, yo hablo con todo el mundo. Sí, pero viste qué educados que son para acercarse. A mí me gusta el público argentino. Todos los cantantes, cuando vienen, dicen que es el más apasionado. A mí que la gente me dé cariño... Cuando te saludan desde el escenario. Sí. Bueno, pero yo cuando voy por la calle, yo paro, doy un... Vos viste, saco la foto, el video. Porque yo elegí este laburo, y la gente te da cariño. Sí, es una manera de mirarlo. Hay famosos que te dicen, estoy apurada, estoy apurada, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Estoy apurada, no puedo, no puedo, no puedo, estoy apurada. No, no la única. Y conmien, anda, caga. Bueno, cuando viene la Cámara de Lam a romper... Diosas, ¿ves? Vinieron por mí. ¿Por qué gritan? Porque me aman, porque gritan, ¿viste o no? Son todas unas maleducadas. No, no, a mí me dijo, a mí, a mí me aman. ¿Por mí viniste o por Majul? Por Majul, dijo. Por Yanina. No. Digan Yanina. Yanina, te cagaron. No, dijeron primero por Majul, después por... ¿Qué van a venir por vos? Vos te inventaste unos majulers que no existen. Yo lo veo escrito en Twitter, digo, pobre hombre, cree que tiene fans. ¿Por qué te detenés tanto en mí, Yanina? Te voy a... ¿Por qué estás tan preocupada por mí? ¿No te va bien en la vida? Te amo, Majul. ¿Por qué te estás? Ay, yo estoy muy bien, a mí me va bien. No, porque me pareció que estabas tan preocupada por mí. No, yo te comento todo lo que haces. Perfecto, ¿me puedo despedir? Seguí con tu programa, ¿eh? Bueno, chau. Chicas, ya voy a saludarlas. No, son mis fans, son mis fans. Me quieren robar los fans de este tipo. Lo amamos a Majul. Pobre, tiene problemas. Chicos, fue al odontólogo ayer, le duele la boca. Mañana venís, ¿no? No sé, ¿cuántas veces pronunciaste hoy la palabra Majul? Todo el tiempo, Majul. No te obsesiones conmigo. Igual para mí, me gusta decir Majul. Hoy dijiste, Majul mil veces. La gente te dice Luis. Te obsesionaste conmigo. Y dijiste, chupame la... Sí, la concha. Entonces, analizate, analizá. Ayer te criticó Feudal, está enojada con vos Feudal. ¿Quién? Por ser la Feudal es mi compañera de trabajo. ¿Por qué? Divina Feudal. Dice que le dijiste a mi kitchenerista, la kitchenerista más copada. La kitchenerista simpática. Más copada. Y me dijo, no soy kitchenerista. Soy peronista. Le dije, bueno, era una manera de saludarte. Yo igual cuando... Porque soy peronista perón. Pero bueno, está bien. Después me endilgaron que te defendí. Pero yo le dije, bueno, ¿qué te importa que te digan kitchenerista? O sea, yo creo que esto sí. Cuando te dicen kitchenerista y te ofendés porque sos peronista, ¿por qué lo toman como una agresión? Mándale un beso. Mándale un beso. Y mandate un beso vos misma a vos también. Encima que te defendí, Majul. No, de parte mía. Rajá de acá. No, rajá no. Si me estás acá, estoy de las 4, 4 y 20, me tendría que haber ido 4 y 5. Me voy a saludar, que las chicas quieren saludar. Me voy a sacar una foto con ella. Chau. Chau.